oiga la besi muchacha escucha lo que dijo que el higoso me recuerda a algo dijo qué cosas ligosas has hecho ay la despedida ni modo y la niña se va para la usa mañana para la usa de enano a pedirle su dierno que la maná trae el pan que más me gusta a mí es maría luisa qué vergüenza con usted y el pancito pancito no está más rico que si está rico lo más está mojadito de siente no le va a hacer daño qué es eso le voy a echar esto pero le voy a echar más hola un choco ¿Pueso? me da miedo ah el otro teléfono papá me da miedo sacarlo por favor ahí lo veo jajajajaja ay hijo de dios me da miedo a usted a mí ajá que le va a poner este le voy a poner el pimiento rojo pimientos 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 pimentón y pimentón y pimentón y pimentón y ya sabía cocinar a mí siempre me gusta que cada macho estaba quedado en el dedo como es que tal vez por el tiempo pero ella sí tiene paciencia para cocinar y que le queda rica la comida vaya si soy yo para que hablan de los cabales va a extrañar estar aquí sí o no nosotros y no vaya a la playa no más va a tener toda la tarde cuatro meses para ir a la playa si ya casi lo terminamos la receta me voy a lograr un beso que se vaya porque sí como más tan tragón yo creo que me ha hecho daño al otro lado al otro lado de la cama yo digo yo también la verdad que se desveleva que desvele haciendo las tareas que se fuerce de la noche camaradas ya no vamos a ir de todo modo que se fuerce en la noche que va a llevar y creo que ya vamos a comer van a comer yo me voy a comer no yo voy a estar a la dieta yo voy a cocinar no no yo no no que lo querían que? por tener el camarón de donde? de abajo como así? de aquí del canal? que bueno gracias a dios hijo no pero le digo que se puede llamar para que me lo están listo para después le voy a traerlo ah bueno para llamar? y quien quiere el camarón? un lulo me dijo que quería dos libros dos libros yo pedí que para ponerlo para cuando fuéramos a la playa más rato no pues por eso aunque también se puede hacer la Johanna tanto yo porque? aquel día esperando que fuera la Johanna porque el primer día fue ajá no si fue yo esperando que fuera la Johanna a la playa dije yo que vaya a despabilar como vaya va de preguntar por la Johanna ajá ya lleva sal lleva pimienta lleva chile de sus pimientos lleva este cebolla lleva tomate no verdad? ah y cilantro 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 va entonces ah huevo y eso que volaba pimienta roja pimienta roja cayena y esto donde estaba usted? yo lo compre en el super y si lleva esto? nunca lo había visto no eso nunca lo había visto yo ni sabía no pero eso es como achote o el otro que llama como llama uno rojo que a veces usa usted? condimento no es otro que parece el achote pero viene en un botecito que yansi lo usa también no es azafrán no es azafrán tampoco es otro pero por ahí yo tampoco como llama no es rojo pero bueno a ver como llama entonces voy a hacer como una tortilla bien es lo mismo que la la tiene es el chile es el chile es el chile es lo mismo que la la tiene porque pica y todo es el chile es el chile y vienen un chile aprica eso caprica caprica o paprika me ponen duda quiere quiere que la papa ahí tenga la paquete quiere que le como que le dé una mordida en el chile choco ¡Pepepepe! Espéreme. Péreme primero puso la coliflor, después hizo como una... ¡Primera hizo la trajo! Va. Vamos a hacer otra. ¿Y así? Si. No lleva aceite ni nada. No. Así son las albóndigas de investigative. No lleva ni estos. No. Ah, eso... ¿Esto sólo lo está poniendo fantasma ahí? Ah, yo pensé que ya iba. Metelo al horno pensé. ¡Chupo! Allá hacía como unos palitos. Falillos. ¿Qué me colocó ahí por favor. El micro. ¿Es dulce? pero hay un chico que pero no puedo comer azúcar pues si quiero pero este es de maíz no puedo de frijol aquí el hecho aquel ator chucó y este bolo chucó cuántas he hecho ahora y un color en corazón la respiración boca a boca póngase llana 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 se está muriendo su hombre llana llana pero este necesito más ventilador que yo camarada tome lo mismo la de la de la lo mismo de la buen di será de la pepa no es que no es por eso qué siente armando a lo mismo ya le ha dado una vez que que es el corazón en el corazón armando no sin el corazón el alcohol la presión quizás una por una usted será la segunda la lisa la pepa siente que no puede respirar mando sí y no andan el spray citó como ya al ver se tiene que ver a la lisa la lisa la lisa mona lisa no no de ese pero no es que si le tapa la vida respiratoria tal vez la ayuda es lo bueno esta mujer mire que está con él las buenas y en las malas no 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 cierra la boca cierra la boca es que así es y o cierra la boca 2 3 4 5 6 si quiere vomitar vomite camarada nani pero yo dije que no nani no es dulce no es que lleva maíz es de maíz no yo que lleva pues frijoles dulce hay uno que es dulce si usted le quiere echar si yo le quiero echar pero no le quiero echar yo le quiero echar ah vaya gracias este me voy a comer este para mientras me enfría eso no está muy caliente a ver me la no me lo boten ah pues que me enfría también bórreme que le pasó lo mismo lo mismo de la pepa casi así de mira a chique yo tampoco usted no no yo digo así así le dañó todo es que es que es que es que es que permiso el alcohol el alcohol el alcohol el alcohol acepto ahora no frijoles no el seco jajaja esta no lo quiere jajaja pues la nana no le va a ganar el seco a la jessica pero que el siente cuando el quería la nana y el y me decía a mi ajajaja que sienta lo que usted sintió siéntalo siéntalo no le pueda esta vieja esta vieja esta vieja esta vieja ha dicho ya la tengo y mi hermano ha dicho no hijo no cuenta con el seco todavía no cuenta con el seco que le va a quinar a la vieja hijo a la vieja hijo a la vieja a la vieja a la vieja esa vieja estamos hablando de los celos no lo le importa eso es que cuando el esta celoso siempre dice eso de que la de puta y que le valio y que la madre este estoy diciendo de ella este estoy diciendo de ella no he sentido nada esto estoy diciendo de ella no le gusta no a mi nunca he sentido nada porque el diablo la de hombre le gusta mucho que yo te estoy diciendo osea que vos estas diciendo que físicamente la Nayeli te gusta más que la Jessica porque la ves así y así ya sabes y esta te gusta porque cuando era gorda va mejorando o no va mejorando lo mismo que será que tiene este mucho que le digan lo que tienen ya tiene que comprar uno no podemos usar el mismo la misma cosa porque 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 pero es que cada quien tiene uno recetado eso sí pero hija sí dígame usted sí sí en una emergencia y le destapa lo que necesita destapar le no se le puede ayudar sino que ahorita como ya le agarró a él para que ya puede comprar uno para que no sabemos si es eso le pusimos el sentimiento esta señora resentida problemas problemas caprichos de que tal vez este dice uno una cosa y que le estén diciendo otra cosa y no solo le llamo el doc no ya está hablando no ya le informa de cómo es pero a janie el líder que ha tenido muchos problemas y que dice